Amor, ya está... ¡Vale, gorda! Que nos hacemos... ¡Ay, que esperen! ¡Que esperen! ¿Y eso para qué es? Esto es para aclarar la piel. Para aclarar la... ¿Y eso? Esto, para oscurecer la piel. Pero te la acabas de aclarar. ¿Algún problema? ¿Y esa cosa para qué es? Esto es para darle brillo a la piel. El brillo. Sí, sí, sí. ¿Y eso? Para quitarle el brillo a la piel. ¿Cómo puedes aclarar el... ¿Entendés? ¿Por qué no te sacas la cabeza y después venís y te pones la cabeza otra vez, eh? No, digo, si tienes para aclarar y para poner... No voy a ningún lado. ¿Cómo que no, mi... Muy buenas tardes. Bien, ¿a los familiares del delincuente que entró por 17 tiros, 4 puñaladas, 3 veces atropellado con 5 costillas rotas? Sí, nosotros. Muy bien, le quiero informar que el paciente está estable Ahora esperamos su pronta recuperación ¡Ay, qué alivio! Doctor, ¿y mi hermano que vino por una caída de bicicleta, cómo se encuentra? Ah, sí, de estudiante de medicina, con pasantías en hardback, ha muerto por desangramiento ¿Qué? Y máximas condolencias a la familia ¡Calma! ¡Qué rapidez! ¿Se puede saber de dónde vienes? Uy, mi amor, no me hagas recordar porque me vuelvo, ¿eh? Y pensar que cuando te conocí me dijiste que no tomabas Las cosas en serio Me dijiste que tenías tierras En el cuello Me dijiste que tenías dinero Por pagar Me dijiste que tenías muchas cuentas Facebook, tengo muchísimas cuentas Me dijiste que tenías muchos negocios En mente Hasta te creí cuando me dijiste que eras contador De chiste, te cuento de un avión poichito que respiraba por el culo del centro y se murió Te creí cuando me dijiste, soy famoso En la policía soy famoso Me dijiste que no ibas a volver a ver a tu ex En público Pero me dijiste que la dejarías En su casa Me dijiste que era la única Que me creía Me dijiste Me dijiste que eras bueno en la cama Pero durmiendo Pero me dijiste que durabas mucho En el baño, no sabes lo que tardo Me dijiste que íbamos a conocer París, Londres Vamos a conocer, pero en revista, gorda, porque plata no... ¡Túbalo, pala! ¿Sí? Cuate, ¿me das una batería de auto, pasa? Se me acaba de amadorar la mía Sí, pero tenés que traer tu auto para vendértela, si no, no te la puedo vender ¿Quieres que traiga mi auto? Ajá No me vendas nada Algunos centímetros más tarde Hola, aquí de nuevo ¿Me das un sobrecito de café, por favor? Sí, pero tenés que traer una taza de agua caliente Para meterte el cafecito Y así puedes vendértelo Si no, no te lo vendo Cinco minutos más tarde ¿Y ahora qué querés? Cuate, mete la mano en la bolsa, por favor ¡Esto! ¡Esto es mierda! ¿Me das un papel higiénico, por favor? ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asesinato! Asalto ¿No? Sí, asalto Asalto es cuando dicen ¡Arriba las manos! Y te doy mis cosas Ajá, o sea, esto es un asalto ¡Que no, idiota! O sea, me vas a... ¿Por qué pasaría el dedo por tu garganta? No, es una metáfora Estoy seguro que el garganta No, o sea, quiero decir que me vas a matar ¿Ah? Sí ¿Y por qué? Porque es un asesinato Mira, te doy mis cosas ¿Para qué quiero yo tus cosas? ¿Y para qué quieres matarme? Yo no dije que quería ¿Y entonces? ¿Es mi trabajo? ¿Cuál? ¿Asesinatador? Esa palabra no existe, es inventada ¿Pues todas las palabras son inventadas? Ah, bueno, sí Mira, te vas a salvar Si me ganas en piedra, papel o tijera Bueno, dale, todo sea por piedra, papel o tijera ¿Nunca jugaste? No, la verdad que no Mira, tenme la alma, yo te enseño Esta es mi mano, ¿no? Y esta es la tuya, entonces ¡Arriba la mano, que esto es un asalto! ¡Es asesinato! Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Maestro, son las 5 de la mañana ¿A dónde va usted? En este momento me estoy yendo a una charla IOConferencia Que se da justamente acerca del alcohol Y las consecuencias nevastas Para el organismo del ser humano El alcohol Que muchas veces rompe Con el equilibrio de la armonía familiar El alcohol Como muy mal ejemplo para los hijos El alcohol Que rompe Con la Economía familiar Ah, muy bien, muy bien Muy linda conferencia ¿Quién la da? ¿Dónde? ¿Cómo dónde? Mi mujer, que la da en mi casa cuando llegue A ver cachetes ¿Cómo andas de rimas? Dale, improvisate algo ¿Algo sobre qué? No sé, sobre Sobre acá Que estamos en el auto todos Eh Vos estás a la derecha Vos a la izquierda Estoy rimando Ojalá la lengua no me Muerda Muerda Si no entiendes Es porque sos muy indelda Si no te gusta Te podés ir a la mierda Bájate ya mismo ¿Doctor? ¿Y cómo sigue mi sueño? ¿Ya se va a morir? No ¿Y ahora? No ¿Y ahora? Tampoco ¿Y ahora? Deje de darme plata No la voy a matar Muy bien ¿Alguien sabe qué nos dan las gallinas? Yo Dos huevos Muy bien ¿Alguien sabe qué nos dan las vacas? Ah, yo Dadeche Excelente ¿Alguien sabe qué nos dan los cerdos? Yo La tarea Excel ¿Cómo que? Ey ¿Qué? Anda a traerme la camisa, las medias y las botas ¿Por qué botas mi ropa? ¿Pero no me estás diciendo que traiga la camisa, las medias y las botas? No, yo te mamo Papi ¿Dejaste tu whatsapp abierto en la mesa? Escúchalo, cachetes No Escúchalo, carajo Bueno, está bien Hola, amor Te extraño Seguro debes estar con la bruja de tu mujer Ya estabas pensando ¿Y si la mandamos de viaje? ¿A dónde me quieren mandar estas zorras? Ni plata tengo Dame para acá ¿Qué te pasa? O quédate tranquilo que yo cubro todos los gastos ¿Sabés? Estaba pensando en mandarla a un hotel de Punta Cana All inclusive Con todo incluido Bueno No pensó mal Ay, no, mami ¿Cómo no pensó mal? Es mi papá Ay, sí, gordo Póndele su lugar Póndele su lugar Sí, a mí no me va a comprar Sí, mandémosla con tu hijo Así nos deja tranquilos a los dos Ay, no sé dónde le ha sacado eso, mami Dame para acá Seguramente nos quiere mandar por dos días nomás La pobre está muerta de hambre Sí, seguramente no tiene ni... ¿Diez días te parece bien? Así aprovechamos tu casita Cachete, limpiame la casa y hacerme el mercado Así les dejo comida Dale, dale, dale ¿Y cuánto tiempo tardarás en limpiar? En tres horas En tres horas Ay, te amo, amor Yo también te amo ¿Cómo haces un normal, mami? ¿Cómo? Eh, sí Yo también te amo, mi amor Ay, ay, ay ¿Y estas son las diez cosas que mi mami me enseñó? Me enseñó a elegir O te bañas, o te bañas Me enseñó a desedición Reza para que salga esa mancha del mantel Me enseñó a la idonía Seguí llorando que te voy a dar motivos para que llores de verdad Me enseñó a dozonal Porque lo digo yo y punto Me enseñó a la lógica Mami, ¿qué hay de comer? Comida Me enseñó a tener personalidad O sea, que si fulanito se tira de un puente, vos también te tirás Me enseñó a prevención Toma Llévate dos boxers por si te cagas Me enseñó solidaridad Si no levantás toda tu ropa en este momento Y me arreglas el quilombo de tu cuarto Le voy a regalar toda tu ropa a la vecina Me enseñó la confianza Pasa tranquilo que no te voy a hacer nada Y me enseñó eso todo Algún día me lo vas a agradecer Siéntate Ya sé, Kiko ¿Qué quieres ver? Si, pone tiburones asesinos Ay, ¿de qué se trata? De un unicornio que quiere ser presidente Ah, las domésticas no me gustan Hola, sí, buenas Nos llamamos del hospital para entregarle sus resultados del coronavirus Ok Nos mantendremos en espera con música Está bien ¿Qué te parece la música que escucha Pame? Si, ¿qué te parece la música que escucha Pame? A mí me decís que no te di a los que escucha Pame Y te decía, no te escucha Pame Cali 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 Bien, ¿algo más que agregarle a tu currículum? Sí, estuve en prisión ¿Por qué? Porque maté al último que me dijo No llamamos Contratado Muchas gracias ¿Ya lo vi, mami? Ay, qué bueno, cachate eso ¿Compraste todo? Algo así A ver, el pan Se enfermó el panadero, mami, no hubo pan Uy, qué lástima Bueno, ¿los tomates? El desnudero es el primo del panadero y se fue a verlo al hospital ¿El café? Los compró todos la esposa del panadero por si hay funeral Cachate, ¿qué hiciste con la plata que te di? Ah, te compré un regalo por la semana y la dulzura, mami Cachate, no me digas que... Es algo que te gusta mucho Ay, el plumero Te estoy escuchando No, mami, es algo que había desaparecido La dignidad de tu viejo Te sigo escuchando No, mami, no A ver, te tiro una pista Ah, comienza con la letra C El caradura de tu viejo ¡Basta! No, mami, es Chocman Volvió mi mismo chuelo cubierto con chocolate relleno de dulce de leche, mi amor Cuando no pudieron ni guardarlos, regresaron Y no volvieron sol Volvió con Chocman Black No te la venía, menú Ayudame a comer lo que viene el comelón de tu viejo Dale, dale ¡Ay, sí! Yo quiero el Chocman Black ¡Caba! ¿Qué querés? ¿Vecina, tiene Wi-Fi? Sí ¿Y cuál es la clave? Trabajar y después lo pagás Y todos juntos separados Ah, no, que haces una vos No te la voy a dar, flaco Ay, vecino, no sea madre Mire que estoy conociendo gente en Dismanx Y mi casa se me fue la luz Mira, ¿cómo es eso de conocer gente? Sí Y es más Después de ayudar a conseguir su pareja Por fin Mi mundo infeliz Sin mayúsculas, ¿eh? 4, 5 No, no, no No me tengo que avivar nada No me tenés que... ¿Te acaba de mandar un mensaje Juan el mecánico? Ah, Juancito Que hace 15 días no le viene Amor, debe ser el alternador que le pedí que me traiga Es el primer alternador que te está amenazando con una demanda de alimentos Hijo de Remil ¡Pu... ¿Una monedita o algo para comer? Una mon... Oiga, señor ¿Me puede hacer un favor? ¿Me puede dar 100 pesos para comer hoy, por favor? Que no he comido nada y me muero de hambre Uy, no, hermanito Justo ahora me agarrás sin nada Ni siquiera 50 pesos tengo Pero en mi empresa están dando vacantes Si querés trabajar ahí... No, pues para andar sin un peso como usted Prefiero seguir pidiendo Kiko Hola, pati ¿Cómo te fue? Cama en el palo en alto ¿Cómo es eso? Todo bajo cero Ey, 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 ey Vení, vení, vení ¿Qué pasó? Escuchame una cosa Desde hoy vas a probar Uy, gracias No, este es mío A probar de aprobado ¿Es como? Con gaumat Mira, dame un ejercicio Sentadillas No, matemático Ajá Acá Mira, pones la... Escaneas el ejercicio Y te des toda la resolución ¿Qué cosas, no? Muy bien Tienen 30 minutos ¡Listos! Gaumat hace que las matemáticas sean mucho más fáciles En gas en navío Bueno, veo que hay mucha gente, amor Quédate acá, ¿sí? Si me esperas 5 minutos, te compro un chocolate, ¿sí? ¡Ay, sí! ¿Qué tal? Raquel Hola, amiga ¿Cómo estás? Tanto tiempo Quédate acá, espérame Sí, me dijo la peluquera que no te había visto hace mucho Las uñas te las pintaste como siempre Tres empanadas Este dame también Chao, querida Gracias Y contame qué te dijo Realmente me alegra de tu decisión Porque siempre hizo lo que quiso esa mujer No, mi amor Mis vacaciones son cuando estos dos se van de la casa Y disfruto Ah, te las compraste Mirá, sale mucha plata Para eso yo no tendría que tener un hijo Ya con eso te digo A mí la nariz te está todo arrugada Yo lo único que me haría un poco es un poco de perfilarme la nariz Y los cachetes un poco ¡Cachetes! Ay, mi amor Gracias por esperarme cinco minutos Te traje tu chocolate No fue de los cinco minutos Un poquito más Y esta es la lista de chocolates que me tienes que comprar Yo me quedé sorprendidísimo ¿Y la novia para cuándo? Mi amor, es una niña hermosa Es preciosa ¿Y el niño para cuándo? Los declaro marido y mujer Puede besar a la novia ¿Y usted para cuándo? Estamos volviendo cachetes ¿Qué? ¡Todos a desviar! ¡Y se queda todo el deluciente! ¡Para rápido que me tuve mi papi! ¡Rápido! ¡Se ha caído al frente! ¡No sé que yo he caído! ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡Que me da el estrés con mi papi! ¡No se ha caído a mi papi! ¡H&M! ¡Sasedie! Cuando de entran a robar a mi abuelo Buenas noches, Policía Nacional Señor, le recuerdo que esas obscenidades se están castigando con penalidad No, no Lo que pasa es que estoy solo Ah, no le bastó, ahora me quiere proponer propuestas indecentes No, no, no Quiero decir que hay un ladrón en mi casa Señor, ¿usted se está haciendo? Eso creo que sí Pero le repito Hay un ladrón en mi casa ¿Está completamente seguro? ¡Sí! ¿Y si estás seguro para qué se llama joder? ¡No, no, no me corta, no! Ah, pero cuando le suban a mi abuela ¡Ya! ¡Ya! ¡No la vi a Vero, maldito! ¡Ay, no! ¡Francisco! ¿Sos vos? ¡Sí, soy yo! ¡Acá no vive ningún Francisco, idiota! Entonces le dije que sí porque a mí me gusta viajar, me gusta cocinar, pero no me gusta que me saquen a pasear ¡Basta! Flaco, estoy podrido de que siempre hables de vos ¡Vos, vos, vos y vos! Mira, ¿sabes qué? Ya no me hables No, 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 ven, 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 ven Bueno, hablemos de ti ¿Qué querés que te cuente? Cuéntame ¿Qué piensas de mí? ¡Ay, oficial! Estoy muy preocupado ¿Por qué? Porque hace dos días mandaron a mi teniente a una persecución y no lo he vuelto a ver ¡Policía, cachetes! ¡Mi teniente! Bueno, ya, ya, soltame, soltame, soltame un poquito, soltame un poquito ¡Ay, mi teniente, qué alegría! ¿Estás preocupado por mi vida? No, por los cinco mil pesos que me debes Bueno, pero igual hay algo más importante que tenés que enterarte ¿Qué pasó? Tengo una noticia para darte ¡Ay, qué pasó! Una noticia que te va a poner melancólico ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Una noticia que te va a poner muy, muy triste ¡Ay, no, no, no! Dígame, dígame, ¿qué pasó? Te va a poner meditabundo ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Dígame Tranquilo, tranquilo Me voy de la patrulla Policía, cachetes, a usted no lo veo muy triste No, yo por adentro estoy tristísimo, tristísimo ¿Cachetes? ¿Mami? Ya sabes qué hacer, eh Sí, ahí voy ¡Papi! ¡Papi! ¡Cachetes! ¡Papi! ¿Qué pasó? ¡Papi! ¿Qué le pasó? ¡Papi! ¡Hay un animal acá! ¿Dónde? ¡Papi! ¡Papi! ¿Dónde está? ¡Ahí voy! ¡Papi! ¡No veo nada, cachetes! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Papi! ¡Papi! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Parecía que había algo! ¡Ya estoy, cachetes! ¡Me asustaste! ¿Quién es Julieta y por qué te manda fotos? ¡Pení! Cuénteme, ¿qué le pasa? Doctor, no sé, pero es un dolor que empieza desde acá, desde la cintura Sube hasta la espalda, recorre la espalda Y cuando llega el pecho, oh, me lo comprime Sube hasta acá, al cuello, me aprieta y me hace llorar, doctor Bien, vas a desnudarte, te voy a revisar y te voy a hacer una radiografía de pelvis ¿Qué es lo que tengo, doc? Vamos a tener que cortarte el miembro viril ¿Qué? Amputarte ¿Vos estás loco? ¡Dame esto para acá! ¡Vení, vení, vení! Le digo al otro doctor, tengo un dolor acá en la espalda Que sube hasta el pecho y luego hasta el cuello y me aprieta mucho Y me dice que tiene que amputar Mi colega tiene razón, hay que amputar ¡Otro! ¡Dame la radiografía! ¡Dero, mentir! Efectivamente ¿Efectivamente qué? Hay que cortar Bueno, yo no recorro más Opéreme ¿Cuándo me puedo operar? Hoy mismo Ah, ropa interior Sí, ¿qué talla? 28 No, ¿cómo 28? No sos 28, sos 32 vos Amigo, toda la vida utilizo 28 ¿Por qué decís que soy 32? Sos 32 porque si no te va a agarrar un dolor en la espalda que va al pecho y luego al cuello ¿Te duele la cabeza? A veces sí, a veces no A veces sí, a veces no ¿Te duele la garganta? Hay momentos que sí, hay momentos que no Bien ¿Te duele el estómago? Hay ratos que sí, hay ratos que no Ok ¿De espalda? También hay momentos que sí, hay momentos que no Ok ¿Este es tu de celda? ¿Esto lo compro? Si quieres, sí, si no quieres, no ¿Vas a salir? Sí Me voy al salón de belleza Uh, bueno Vas a tardar un buen rato Años pueden tardar Ya cuando terminen seguro tienen que poner bonito el ataúd también ¿Qué dijiste? No, 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 nada No dije nada, mi amor Que no lo necesitás, bebé Sos Sos como la bella durmiente, mi amor Ahí vos decís El problema es cuando estás despierta No, 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 nada Papi Te salvó la campana Mi amor Me voy al salón de belleza Y vuelvo cuando me pongan muy radiante Papi, ¿qué vamos a comer de esto? ¿De daño? Y vos vení que me tenés que llevar Amigo, ya no aguanto más ¿Y ahora qué pasó? En mi casa somos nueve hermanos Sí Y mi papá todo el tiempo está Cachetes, saca la basura Cachetes, limpia la casa Cachetes, cierra la puerta Cachetes, estaciona bien el auto Cachetes, apaga la tele Todo el tiempo es cachetes Y nunca llaman a los demás hermanos Pero tranquilo, hermano La próxima que tu papá te diga Cachetes esto Sí Vos le tenés que decir Cachetes no está Y vas a ver que va a llamar A tu otro hermano Eso voy a hacer Claro Cachetes Cachetes, cerrame la puerta Cachetes Cachetes no está Entonces venimos Es el único alumno Que se quedó para recuperar conmigo Y no ha llegado Sofe, aquí estoy Toma asiento Sí Hasta que por fin, ¿no? Ay, lo que disculpe la trasdanza Pero hoy vengo con toda Qué bueno Me alegra eso ¿Por qué te echas saliva a la cabeza? ¿Qué tan loco? No Es que ayer mi hermano Estaba estudiando con el novio En su habitación Y yo escuché Echa de saliva para que pase ¿Y yo quiero pasar? Cachetes Cachetes Dale hijo Que necesito ir al mercado Temprano tengo que cocinar Las llaves Las llaves ¿Qué que está? Estoy lento como tu padre Cerrame la puerta Ahí, ven, rápido Sí, ya voy Hola vecina Vecina, tanto tiempo Tanto tiempo Ay, ya Ya el barrio te extrañaba, ¿eh? ¿En serio? Sí, son la alegría del barrio, mi amor Hablamos luego, ¿no? Hablamos luego Bien Le mandas un beso a tu marido Sí Regalada como siempre Cachetes Vamos, que nos hacemos tarde Sí, voy Vecina Vecino, ¿cómo está? Qué radiante usted vecina como siempre, ¿eh? Gracias, vecino ¿Cómo está su marido? Ahí anda, sin trabajo el pobre Vos no tenés un trabajito que le des Sí, pero si tengo algo, sí Le paso la voz, ¿no? Bueno vecino, me voy porque me hago tarde, ¿sí? Oye, no se preocupe vecino Chao Vecino ¿Tanto tardan, mami? Ay, pero si apenas los saludé Camina Sí, voy Y Cachetes, ¿cómo viene el negocio? Ay, muy mal, hermano La venta de huevos no deja de bajar ¿Por qué? Es que de todo el criadero de gallinas Hay una gallina mañosa Que todos los días me anda picoteando los huevos Sí Y cuando yo vengo en la mañana Encuentro todos los huevos rotos El negocio de la venta de huevos se me está yendo por el piso Pero sé más astuto, hermano Andate a la ferretería, don Jacinto Sí Y cómprate unos huevos de plomo Esos que se utilizan para la pesca Esos Los pintás de blanco Los pones en el gallinero Y cuando la gallina quiera picotear Se le va a doblar hasta el pico, hermano Y se le va a quitar esa maña Ya voy, me voy ¿Buenas? ¿Don Jacinto, ¿tienes huevos de plomo? No, idiota, son reumas ¡Eh, novios! Dale play Y arranca ¿Qué es eso, mi amor? Secreto de mujeres Prefiero no contártelo Bueno, vení ¿De casados? Mi amor, pero... Dale, contame, gordito Tuvimos cinco años de novios Ahora estamos casados ¿Por qué no me contás qué hay? No, son cosas de mujeres Y me gustaría que las respetes No, no te quiero, con... Bueno, bueno, bueno ¿50 años de casados? ¿Cerraste bien esa puerta de adentro? Sí, ya la cerré Vieja Tanto hemos vivido Tanto hemos pasado Tanto hemos compartido Mostrame lo que hay en esa cartera Bueno, te lo voy a mostrar A ver ¿Cinco huevos? Y 50 mil dólares Vieja, ¿y eso para qué? Cada vez que yo te fui infiel Ponía un huevo ¿Cómo que? Oh Bueno, en 50 años Cinco veces No es para armar quilombo Y los 50 mil dólares Ah, es que cada vez que llegaba a la docena Iba y los vendía Hija de puta Mami Ya vengo Me voy a tatuar la cola No, no, no Tatuájelo ¿Por qué no te tatúas la cola? ¿Qué? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué? Ah, te gané Te gané, mami Te gané Tatúate el pito A ver Ay, mami, no Es por eso que la suma de los cartes Buenas ¿Viniste solito? Eh, sí Me parece que hoy va a haber silencio en la clase, chicos Hoy, hoy vine solito ¿Y tu compañerito? Hoy no pudo venir, profe ¿Y por qué? ¿Dónde está? Está en el hospital, todo quebrado Ay, pobrecito ¿Qué le pasó? Es que ayer estábamos jugando en mi casa, profe Sí Y yo vivía en un tercer piso Sí Y estábamos jugando en el balcón de mi casa, profe Sí Y apostamos a quien se asome más gana ¿Sí? Y ganó él Lo que digo yo Ay, qué aburrimiento No hay nada que hacer ¿Lo que escucha mi mami? Ay, quiero barrer Quiero trapear Quiero lavar el baño Quiero sacar a pasear al pelo Quiero ir 50 veces a la tienda Quiero cocinar para toda la familia Quiero lavar los platos Quiero colgar la ropa Quiero ser quieto Quiero ser quieto Estoy pidiendo 500 mil dólares Si no, no lo ve más en tu puta vida ¿Qué pasó? Listo Pregúntale cuál es su último deseo ¿Cuál es tu último deseo? Déjenme ir Adiós, adiós ¿Qué te pasa? Ya vení No estés preguntando Que hasta que no se te rompa ese celular No te pienso comprar otro ¿Qué qué, mami? Ay Ay, me caí, mami Ay, Dios mío La delincuencia está cada vez más fea Me acaban de robar la gana de trabajar ahora mismo Amor auxilios ¿Qué pasa, gorda? Gordo Hay un monstruo debajo de la cama Ay, gorda Gordo, ya no estás muy grande para esas cosas Gordo, es en serio Creo que me quiere comer No, no, basta, basta, basta Deja de hablar tonterías, ¿sí? Yo tengo que ir a trabajar Y si te quiere comer Que te coma Chao Gordo, en serio Te estoy ¿Viste? Te dije que iba a funcionar Y mira que le dijiste Sí También le dije que me ibas a comer Así que, señor monstruo ¡Cómame! ¿Papi? ¿Mami? Me puse de novio Bien Qué buena noticia ¿Con quién? Con Carla La hija del ingeniero Ay, me encanta Eso se festeja Traigo el champán ¿Sí? Ey ¿Qué? Hijo, mira No es por nada Pero tu papá era joven Era un tipo Salidón, fiestero ¿Viste? Y justamente A la mamá de Carla Yo Salíamos, ¿no? Y Carla viene a ser tu hermana Mi amor Ay, papi No me digas ¿Mami? ¿Papi? ¿Ahora sí? Me pongo de novio ¿Con quién, amor? Con maldita La hija del carnicero Bueno, bien Voy a traer champán Hijo Vení Ay, papá ¿Qué? María también es hermana tuya Ay, papá Por favor Ahora sí Me pongo de novio ¿Con quién? Con domina La hija del abogado Voy a traer champán Hijo Ay, papi No, por favor Todas son hijas de mi papá ¿Qué pasa? Mami Mami, yo no sé Si le va a contar esto Pero cada maldita Domina Todas son hijas de mi papá Pero no te calentes Ponete de novio Total Tenías tu viejo ¿Cachetes? ¿Mami? ¿En qué andas perdiendo el tiempo? Ahora en nada, mami Va Necesito que salgas ya Porque estoy a la vuelta de la casa Y quiero que me des una mano Con la bolsa de las compras ¿Dale? Sí Ya salgo ¿Dónde está? Ay, no sé si he llegado Al señor no se le puede pedir un favor Mami, despide el botón ¡Cerra la boca! Eso puede estar todo el maldito día Con el celular ¡Dámelo! ¡Sí, tú! A la vuelta estaba A la vuelta estaba Nadie avanza, ¿no, hijo? Si no, avanza más Siete horas en esta fila para el banco Por suerte encontré una banqueta Pero traigo el culo dormido ¿Sí? Ya me di cuenta Lo escuché roncar como seis veces Sesenta y siete Sesenta y ocho Sesenta y nueve Y... Mami ¿Qué pasó? ¿Qué sigue después del sesenta y nueve? Lavarse la boca Lavarse la boca Kiko Sentate, por favor ¿Qué pasa, Doc? Usted tiene una enfermedad muy grave ¡Dios mío! ¿Voy a morir? No, no Se puede curar Haciendo ejercicios Y una dieta saludable ¡Dios mío! ¡Voy a morir! ¿Qué? Vente, vente, vente Vente, por acá Por acá ¡Code, coge, 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 coge! ¡Code, coge, coge, coge! Cuidado, cuidado ¿Qué es? ¡Vamos! ¡Vamos! Este loco se piensa que la piedra es un perro ¡Ay! ¡Venga, sí, ven! Paseando al perrito ¿Cómo que un perro? ¿No estás viendo que es una piedra? ¿Qué? Este loco me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Hoy usted queda en libertad ¿En serio? Pero claro Me acaba de demostrar que ya no está loco ¡Muchas gracias! ¿Viste, campeón? Si las damas nos descubrían ¡Vamos! Sobrino Tío ¿Sabías que tu tío tiene un don? ¡Ah! No seas mentiroso ¿Qué don vas a tener tú? ¿En serio? ¿No me crees? ¿Lo ves al chico que está allá? ¿Sí? Te apuesto Que ahora tose ¡Ay, tío! Tienes que enseñarme ese don ¿Cómo lo obtendiste? Vamos a la casa y te enseño ¡Sí, vamos! Muy bien, sobrino Quitate la ropa y te acostás boca abajo en esa cama Tío ¿Usted lo que quiere es aprovecharse de mí? Bien, sobrino Ya estás aprendiendo ¡Ja, ja, ja! ¡Vení, vení! ¿Y con ese chupón pensás ir a tu casa? ¿Se nota mucho? Tengo miedo No te queda de otra que decirle a tu mujer que te asaltaron Y no te querías dejar robar ¿Cómo así? Ya entiendo ¿Estás seguro que con esto me va a querer? ¿Seguro, seguro? Solo Alba ¿Mami? Vos expulsado por copión Y vos con un chupón y bofeteado por el amigo ¡Ja, ja! Vos te quedaste sin play ¿Qué? Y vos te quedaste sin mundial Porque vendí la tele ¿Qué? ¡Ay, mami! ¡No, por favor, eso no! Mira, si quieres te pinto toda tu habitación Y mi papá te pinte toda la sala Sí, 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 me gusta ¿Pero vos estás seguro que va a quedar bien? Uy, mami, quédate tranquila Porque con la garantía, Alba Si no te gusta el color La terminación O el cognitivo Alba te cambia toda la pintura Hermoso Pero les pregunté si va a quedar bien Porque ustedes nunca han pintado una pared en su vida ¿Seguro, seguro? ¿Solo Alba? Bueno Cachetes, cachetes ¿Solo Alba? ¿Cómo estás? ¿Supiste que sacaron al cojo de la cárcel? No, hombre Trae un arma en la mano No, hombre Y al que vea Le dispara en la pierna Para dejarlo igual que él Ay, ¿y lo conoces? ¿Tienes una foto o algo? No tengo nada Pero vete con cuidado Sí Bueno, ahí te veo, eh Si es que te veo Ay, qué miedo Si yo me llego a encontrar ese cojo No sé cómo voy a reaccionar Ay, ahí viene ¿Qué hago? Si salgo corriendo Me va a pegar un tiro en las patas Ah, ya sé Cinco tiros en la parte de la tibia en el 2005 Ah, no Yo pisé una caca aquí en la esquina Ten cuidado Listo Espérame que ahí te traigo Este no me va a pagar ¡Que te lo pague Dios! ¿Cómo que Dios es loco? ¿Sí? Señora, el señor que acaba de pasar no me pagó el viaje Ay, sí, es mi marido Como se pone borracho se pone así ¿Cuánto le debe? Cinco mil pesos, señora ¿Cómo cinco mil? ¿Qué lo traes de Estados Unidos? Lo traigo desde el hotel de la carretera, señora Ahí me esperó con dos rubias A una rubia la dejé por ahí por un barrio muy lejos Y a la otra rubia la dejé acá tres cuadras Y hasta acá lo traje a su marido Cinco mil pesos Ahora te traigo Toma Listo Gracias ¿Quiénes son esos rubios? ¡Uy! ¡Eres un mentirón! ¡Eres un mentirón! ¡Ese es por hacerte el chistoso! ¡Eres un mentirón! ¡Eres un mentirón! Gracias por ver el video. 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 Gracias.